Marcelo, muy buenas. ¿Sabes qué día es hoy? Sí, es viernes. 15 de noviembre. ¿Qué pasaba hace 13 años? Oh, es verdad. Sí, es verdad. Pues cuando llegué, ¿no? Cuando firmé. ¿Cómo recuerdas ese día de tu presentación? Pues tenía mucho frío. Muy bonito, sí, la verdad que... Pasa el tiempo muy rápido y el día que llegué fue como un sueño cumplido, ¿no? Y sigo viviendo este sueño hasta ahora. ¿Cómo explicarías a cualquier marista lo que significa para ti estos 13 años? Pues creo que es difícil explicar porque vivo esto todos los días desde que llegué. Entonces, esta alegría, esta felicidad que llevo todos los días, pues la verdad que está conmigo siempre desde que llegué. Y intentando explicar así más o menos es pues... Y despiertas todos los días con alegría porque sabes que estás haciendo lo que te gusta en el mejor club del mundo, el mejor trabajo del mundo y creo que esta es más o menos la explicación. Y lo que queda, ¿no? Y lo que queda, vamos. Hemos vivido muy bien hasta aquí, pero lo que queda hay muchas cosas por vivir aquí en Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!